En el rato va a llevarles esto que es una nueva invitación al canal 5.27 del Hacer Vigente. ¿Pero qué pongo? Por aquí. ¿Por qué esta la van a mover? Que no va a dejar acá, mami. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, señoras y señores, a pocos minutos de comenzar por acá en el canal 5.27 con Chimbo. ¡Hey, bien! Morena, querido, ¿no? Hola, Gina. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Aquí estamos ya preparándonos para saber salir. Ahora estamos a completar la invitación que vamos a hacer acá con nuestro amigo Chimbo. Así es, che. Ya estamos acá en el canal 57 de Apopa. Vamos a poner así para que no alcance a ver ahí. Estamos a encontrar la panorámica. ¡Hey, saludito, dice Gina! ¡Saludos, Gina! ¿Cómo estamos? Bienvenida. Escúchate de irnos de ustedes. No, ahorita, porque no es pesado, muñeca. ¿Quién es para mí? Bueno, hijo. Soy el primer like, dice. Gracias, gracias, Gina. Bueno, vamos compartiendo, señores. Vamos compartiendo en vivo y dejando su adioso like. Hoy estamos acá desde el corte, así es, gente, con nuestro amigo Chimbo y nuestro amigo Don Chepe y Don Goano. Así es, gente, con nuestro amigo Chimbo y nuestro amigo Chimbo. Así es, gente. Así como notas son de llena gente. Así como notas son de llena gente. ¡Gracias! 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 ¿Cómo va esa salida? ¿Cómo le dijera? ¿La empresaria? ¡Gracias! 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 A mí la gente cuando habla me da miedo porque no sé si está entre militar, entre policía o entre cargos. Entre cargos. ¡Gracias! 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 O sea, hasta hace cuenta como que le están hablando contra la pared. A la pared, le están hablando a la pared. No, no, no. Le están hablando a la pared, le están hablando. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Este es para disfrutar de día miércoles! Porque el programa se llama. ¡Así es mi gente! He venido en la semana, ante la charla, a hablarnos acerca del emprendimiento que tiene la bolita, que es Cascadas de San Pedro, que están en la paletera Panamericana. Adelante de San Pedro, la pan en la pasarela, o sea, vamos a conocer un poco más. Y nos ha hablado de los que hay, por supuesto, de promociones que vamos a agradecer también. A la gente de los patrocinadores oficiales, por supuesto, del programa Seas Mi Gente. ¡Mundo Cable! ¡Cada viña más cerca de ti! Por supuesto, si fuera de electrónica, Palma. ¡Servicio y garantía! ¡Servicio, calidad y garantía! ¡Oh! ¡Panadería y pasadería! ¡San Buda! ¡Las cascadas de... ¡San Pedro! ¡San Juan! ¡San Lucas! ¡Todos de la Biblia hemos traído! Y por supuesto, un día de hoy, vamos a estar cargados de mucha información, porque también nos visitan a los creadores de contenido. ¡Claro! ¡A vosotros tenemos creadores de contenido increíble! ¡Sí! ¡Tenemos a Salvador y sus rincones! ¡Chambique, sus rincones! ¡Ha venido con nosotros! ¡El Tano también está en vivo! ¡Así se llama! ¡La página de él! ¡La página de él! ¡La página de él! ¡Los rincones! ¡También tenemos a Amigo T! ¡Ah! ¡Omar Padre! ¡También tenemos a Amigo T! ¡Amigo 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 T! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Hola! ¡Aquí estás! ¡Está por él! ¡No, ahí estábamos! ¡Ah! ¡Tiene batería! ¡Ay! ¡Estamos proveedores de batería también! ¡Aaaah! ¡También hay ese personaje conocido! ¡Hijo a un personaje! ¡Mire! ¡Pendiente! ¡Pendiente! ¿Cómo se llaman? Los esposos que tienen problemas porque pareja porque viene una sexóloga hablarnos acerca obviamente pues verdad esas relaciones que a veces uno no tiene la confianza para decir en una cosa por ejemplo usted chico podemos tener a la sexóloga Débora Penélope a Parada a Parada no sé, Parada, Catrán a Parada, Parada bueno, la cuestión es que está la niña Débora Penélope y va a ser hablando acerca de esas personas que son increíbles por ejemplo usted, algún problema que tenga con su actual esposa no, una niña, una tabla nomás se pareció nomás se pareció de cuarzo claro, ya no me como un nieto ni me como el coche vaya todo eso vamos a venir hablando con ella más adelante la confunde por la niña Gloria y Flores pero ya van a ver por qué la confunde y se hizo en Flores así es que vamos a iniciar este programa porque venía acá ahí si no queremos que el señor realizador se vaya a estar no, 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 claro porque se va a estar allá hasta San Miguel bueno, sí, no, tampoco bueno, tenemos también a nuestra licenciada Evelyn, que es ella, Evelyn. Vea qué pasa con el ángel. Evelyn, voy a parar. ¿Para qué habla con Conte vos? Con Conte, niña. Con Conte. Ahí viene su marinero. Con este bonito traje en parque. Los creadores de contenido mañana. ¡Ay! Ya lo vi. Están grabando. Seguimos, sacamos el bolín. ¡Citado! Vamos a saludar a todos. Amigos, traemos regalos, traemos premios, traemos de todo. Vamos a compartir, que es el Facebook Live. Compartir, porque ahí se da cuenta, porque tenemos muchos premios, gracias a los patrocinadores. ¿Cómo es que se llama? La doctora de San Pedro, también de Aguas. Sí. Regaló entradas. Vamos también, vamos. Así es. Así que, muy bien. No estamos viendo la cámara. Si no voy a cubrir a Evelyn. Evelyn, cuéntanos, ¿qué ha hecho? Bueno, esta niña busca mucho deporte. Esta niña practica mucho deporte. Yo lo admiro, pues, porque le gusta jugar. Le gusta tirar al blanco. Al negro, ¿qué le tiraron? Al negro, ¿qué le tiraron? ¿Verdad? ¿Eh? Papá, ¿cuál es el deporte que más te gusta? Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. Por eso. Por eso. Pero. No lo tenemos. Bueno. Amigos de rtlc 57. También vamos a apoyar a la niña. Brittany Miranda. Apoyemos a esta niña. Bueno, no sé si estamos ahí en transmisiones, me tiene la foto, ahí te la acordé de transmisión. Esta niña pues necesita ayuda, no ayuda económica, sino que... Pero, Álex, lo que pasa es que vos te perteje en el tiempo. ¿Quién es Brittany Miranda primero? ¿Quién es ella? ¿Quién está participando? ¿Y por qué te le apoya? Bueno, Brittany está en la grisla. Ahí está, ahí vamos ustedes. Ahí vamos ustedes. Ahí ya tenemos en pantalla. ¿Quién es Brittany? ¿Quién es Brittany? ¿Cómo es que se llama? ¿Al técnico de audio que me entró también? No, bueno, ahí está. Brittany es una niña que está participando en un concurso allá en la grisla. Buen Pastor, así se llama, aquí está Buen Pastor. Perdón, se camina, ¿está? Nuestro camina. No, 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 no. Entonces viene el fútbol surla y se conforma la niña, no pedimos los dineros surla. ¿Alguna participada, algún postre canto, alguna candidatura reina para ser reina? ¿Candidatura reina? Claro, ser reina. Bien, correcto. Entonces todos apoyan a la grisla y la pueden buscar como... Oiga bien, el granita, el buen Pastor Sector, el San Jamila, así la postre usted. Y busca por supuesto la niña. ¿La fotografía de qué camina? ¿A la fotografía de la dependerá? Porque si se va a un hombre de la grisla, le dan a participar a las 18 niñas que están participando. Así que, brinden y maracan las niñas, ojalá ganen esas. Así que, bueno, Chepito, tenemos casa llena. Vamos ahí. El aire está cansado. Tenemos dos amigos, Chepito, les vamos a regalar un lavado a un motor. Les vamos a lavar y recuperar el vehículo. Y, oh, el vehículo, todo. Miren, qué bonito es eso. Yo llegué a lavar mi carro ayer y yo le di un carro ayer de acá en El Salvador. No sé si hay, pero yo ni ninguno he visto cómo lavan los carros. Pero cómo hace que el agua, pues, acuérdese por él, le caiga al carro al vehículo. Ya vamos a ver ahí, ya vamos a ver ahí. Más adelante, cuando nos estemos entrevistando a los invitados, cómo es que el arma del vehículo se caiga. Él no es la forma ahora, no es ni con el local ni con la manguera, sino que, como que, como que, como que, como que, viste en el techo y cae el arma en el carro, ¿verdad? ¿Ya que viste usted aquí? No, jamás, solo hay en otros países. ¿No se ve el vehículo? ¿Tampoco? No, 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 no. Somos, eh, eh, creador de contenido. Venimos hablando, venimos trabajando sin tapu. Ah, caballo. Bueno, vamos a contar, mire, más adelante se están, llenando las noches en las caravanas, así como Cris, ¿verdad? La caminata. La caminata, la caravana, tío. La caminata. Bueno, vamos a hablar acerca de eso, porque, bueno, yo no sé qué edad. La caminata, oye, está tranquilo, ni tarde, ni si está rey de ahora, para hablar acá, y estoy va. No, profesor, es que yo siento que a veces está lleno, que es como que, con la caminata, como que, como que, como que, como que violando a la gente, porque yo veo un muchacho que hay una lámpara. Al final que yo veo un amparazo de eso a medianoche, yo, como decimos los señores, yo me chiveo. De repente, bueno, está dormido, está levantando el amparazo, ¿sí o no? Sí, sí, ya está. Ah, bueno, te acaban buscando, ya, ¿verdad? ¿Qué digo? ¿Será que verán y asustan? ¿Verdad? No, pero no, eso no es nada. O sea, que dan un favor. Ah, sí. Ya lo he visto, vean, muchachos. Es chiquita, no, sí se ha amplié. Señala. ¿Será, hombre? Pero, pues, vamos a ver si vengan para acá. No, no, no. No, no, pero eso. Pero, en fin, no, no. No, no. Ya queda, ya está. No, no, no. Como que fueran de él. Bueno, yo como me preguntaba a Salvador de Zorricona, si es también, y pues, no, a él. Y la señora también ha indicado. Sí, no, la señora, ¿qué hace? Está por cara que estaba allá. Ah, sí, por eso. Y ella es emprendedora, ya sé. Y esa niña hace pan, hace pastora, lo de nombre, no, pero le dió una buena para hacer eso. De hecho, traer dos cajitas que vamos a negalar a los que, a los televidentes que están acá. Bueno, somos Panchín Bombín, Don Chenfe, y ellas de los cajadas de San Pedro. Bienvenidos. Un indicado especial que tenemos esta noche, aquí en el centro principal del programa Así, en mi gente. Ya nos vemos, nos vamos a regresar. Bueno, nosotros nos quedamos. A ver, en condición. ¿Pedamos directo? Sí, están directo. Mirá, a ver. Omar Palma. Ah, Omar Palma. Va. O aparte, Omar. Sí. No, los dos juntos. A cuatro, a cuatro, a tres, a tres. Ya. Sí, ya. Llévate, llévate. Entremos. Por suerte. Ya se manda el niño, vos, para que lo compartas. Ya. No, pero para no. Ya lo compartí. Sí. ¿Cuántos vamos? Ah, vamos. Vamos, vecino. Para hacer ya los ángulos. Para hacer ya los ángulos. Ok, excelente. Venga, venga, lo que va a la entrada, por favor. ¿No te invitamos? Un saludo. ¿Pueden ustedes? No, son cual pedacito de paz, así que a compartir. Elegio. Eso. Ese es el pan. Ese es el pan. Ese es el pan. Ese es el micrófono. Ponete el micrófono en la silla. Espera, espera. Y este es para... Ah, ok. Eso no para mí. No está conmigo. ¿Cómo es que? Ahorita más en el YouTube, ¿verdad? Vamos. Vamos. Gracias. de youtube, dicen los youtuneros la normalidad ¿cuánto tiempo van a estar adentro? es que 10 minutos hay tiempo ahí no se pega en el tiro cuando ya vayan por 9 ahí está el por ahí la está realizando por lo que vean en el front masita 2 minutos salen a las 7 y 20 terminen a las 7 y 20 después de esto tiran traban el scotting flexing por favor hasta antes ¿quién? hay 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 si cuando me la de me avisare te voy a meter al cuadro al cuadro cuando me voy a quedar jajaja pasame esa que sabe por aquí el que? esa que sabe siguiente cual es? va? la de la cama ahhh bueno no ahí déjalo el de la cama el saludo vamos al mercado lindo señor ya gracias ya gracias y vamos a ver si aquí en el interior de Serginaparte dale no 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 si 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 queremos va para acá porque ahí hay el invitado y yo no se que si ella es una amiga de nosotros que ella tiene unas mirando ellos tienen cargas para que lleves ah si lo vamos a lavar si nada mas que hay que con chino 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 a cuando va a salir bueno señor Vamos bien a la siguiente. Vamos. Vamos bien. 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 Vamos. ¿Vas bien? Vamos bien. Vamos bien. Vamos. Vamos bien. Vamos bien. está en la tumba de mi comandante, mi comandante para mi es pero no se para quien respeto cada persona ese día fui yo grabando y automáticamente iba en vivo y de esa parte donde esta esa estatua de él aparece una sombra, automáticamente como yo no soy de esos que anda llamando paranormal pero si era una sombra y a la distancia en que yo estaba se sentía escalofrí y bueno si es un muerto que venga y sea un vivo porque nos vamos al fuerza padreño pero lo que quiero llegar con esto es que un paso ahí y se me acesó el aire en ese paso se me acesó llegue a la llantería casi donde esta el punto de la 102 se volvió a activar mi aire y dije yo bueno si hijo si es cierto es o es mentira esto yo no lo creo yo no lo creo si he sentido esas cosas de que voy a terminar de ser histórico y sentía aquellas fibras negativas malas fibras pero recordemos donde esta la iglesia el calvadio quien iba a ser ahí y 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 un saludo a la gente que está conectadita aquí con nosotros también o youtube ni una de la otra pero youtube para que estos muchachos sigan como que se llama explorando en salvador muchas gracias amigos de y 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 chaparrita te lo quitaron chaparrita y ya te lo quitaron hoy si lo perdimos a a palma chaparrita les digo de que es de los comediantes que bueno que no hay que hacer en palma osea el show para duras no es el comediante es la nueva pareja de palma jajaja este cabrón va el bichete nombre mi amor nombre mi amor ya le van a pedir un saludo cuando termine la entrevista y 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 chaparrita no se sienta mal chaparrita al final perdió con una grande y y lo más chistoso que está el nivel de él de altura no se apagó este mide unos 79 ya mide unos 81 y 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 chimbombín tengo un saludo dice rapito el payaso decirle a chimbombín que me salude y 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